¿Cómo están creadores? Espero que estén muy bien. Hoy regresamos con la serie Editar Como, donde analizamos perfiles de fotógrafos, películas o creadores famosos y intentamos replicar sus colores en post-edición con la única finalidad de aprender a editar. Bien, en este caso no toca el perfil de un personaje en particular, sino que vamos a tratar un estilo general y es algo que me han pedido a lo largo del canal diversas ocasiones, es el estilo del Kodak Portra. Bien, este video puede resultar algo interesante, porque en esencia lo que estamos haciendo es intentar editar nuestras fotografías de super alta resolución, pixelaje de nuestras cámaras digitales de la contemporaneidad y aplicarles una edición para que luzcan, como estas camaritas que tenemos acá de carrete de hace 30, 40, 50 años. Entonces, bueno, la ironía está ahí. Pero bueno, en esencia todos sabemos que los carretes, cada uno de distintas marcas, de distintas versiones, renderiza o captura los colores y la exposición, el contraste de distinta manera. Y uno muy famoso es el Kodak Portra 400 u 800 ISO. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es saltar primero a checar unos cuantos ejemplos para saber las bases del estilo y después aplicamos esos conocimientos en Lightroom al editar una fotografía y crear un preset a partir de ello. Así que comencemos. Bien, la primera fotografía que tenemos aquí, un simple paisaje con unos colores muy bonitos, tomado por Marco Di Stefano en Instagram, si lo quieren ir y seguir. Y básicamente puse esta imagen porque aquí podemos ver cómo captura los colores el carrete Kodak. Y básicamente Kodak, no soy un experto en este tema ni nada por el estilo, pero Kodak es conocido por toneladas un poquito más cálidas, verdes más amarillentos, en particular los Portra, y también una desaturación en los azules y llevados un poquito más ácidos a aguamarinas. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta. Aparte de eso, sabemos que la fotografía analógica siempre va a tener un súper alto rango dinámico. Por eso podemos ver tanta información en las partes brillosas, se preservan muy bien, tanto como la información en las sombras. Entonces, es una característica en general. Aquí podemos ver el Portra 400. Vemos cómo todo tiene este tinte un poquito cremoso, amarillento, eso lo tenemos que recordar. Ahora, estos retratos que tenemos aquí, que tomó Felix Kaiser, podemos ver para mí un ejemplo del Kodak Portra en su naturalidad de la manera más neutral posible. Vemos los colores naturales sin ser afectados. Vemos esas toneladas de piel que son un poquito más anaranjadas de lo normal, simplemente porque están reaccionando con la calidez de este carrete. Pero, en esencia, aquí podemos ver el contraste, el rango dinámico y una fotografía muy neutral. Ahora, tal como la fotografía digital, la fotografía analógica puede ser editada, alterada por distintos factores. Un factor importante es el lente. Los lentes, cada uno, renderizan de una manera distinta los colores. También tenemos iluminación en sitio. Tenemos cómo revelas tu fotografía o cómo la imprimas. En algunas compañías donde imprimes tu fotografía, puede que puedas guardar tus presets con ciertos ajustes de contraste o de tonalidades. También puedes incluso simplemente escanear tu carrete y lo editas en Lightroom o Photoshop. Entonces, puede ser editada de cierta manera. Entonces, quiero que sepan que la mayoría de las fotografías que ven en Instagram, por ejemplo, de este carrete, muchas varían muchísimo en tonalidades porque las han post-editado o ha habido varios factores que alteran la fotografía. Un ejemplo muy claro es esta fotografía tomada con el Portra 400. Noten cómo está un poquito más sobreexpuesta. Eso puede ser en campo. Pero después, noten la desaturación en casi todos los colores. Está bastante desaturado y plano. Ahora, si pasamos a este otro ejemplo, también tomada con el Portra 400, noten cómo esta tonalidad es muy amarillenta y mucho más saturada y el contraste es mucho más fuerte. Entonces, ha habido un juego aquí. No sabemos en qué etapa del proceso. Por ejemplo, un estilo que es muy común para el Portra 800 es esta tonalidad verde que tenemos aquí. Es simplemente de este toque retro, antiguo. Y básicamente, ese mismo estilo ahora simplemente aplican más contraste. Noten cómo hay poca información en las partes oscuras. Se pierden, básicamente. Y tenemos esta tonalidad verde en las sombras combinándose con la tonalidad calia en general del carrete. Y lo podemos ver una y otra vez. Por ejemplo, en esta fotografía del perrito no tenemos tanto contraste, pero tenemos esa tonalidad verde alrededor que se ve bastante bonita. y lo vemos una y otra vez en redes sociales. Aquí en estos retratos también se ven bastante padres de Marco Di Stefano otra vez. Y noten en particular las tonalidades de piel como se hacen un poquito más cálidas, pero siempre cuidándolas. La exposición siempre va a las tonalidades de piel. Y esta otra de Félix Kayser tenemos este contraste un poquito más fuerte de lo normal y esa tonalidad verde en las sombras. Pero volvemos al paisaje de Marcos Di Stefano. Esta es la base del estilo. Esto es lo primero que vamos a generar. Vamos a generar una imagen con alto rango dinámico, preservando el contraste, cuidar muy bien los resaltes. Eso es muy importante. Tenemos esas tonalidades cálidas características de Kodak y en particular verdes más esos amarillentos, azules un poquito más desaturados y aceros aguamarinas. Y esa es la base. Después podemos seguir jugando y tal vez requerir este estilo un poquito más verdoso. Pero bueno, creo que ya tenemos la información necesaria. Ahora saltemos a Lightroom y comencemos a editar. Bien, claro, ya en Lightroom aquí tenemos todas estas imágenes que podemos editar. No se preocupen, no vamos a editar todas. Vamos a editar una en particular y después usar otras como ejemplo para ver cómo se comporta. Tenemos algunas subexpuestas, otras sobreexpuestas. Una buena prueba para el preset. Vamos a iniciar con esta. Sí, no es nada muy especial, pero tenemos los azules, tenemos los verdes y tenemos un día soleado para ver cómo se comporta el preset. Ahora, un pequeño paréntesis recordatorio que estos dos presets que vamos a generar hoy, el Porta 400 y 800, los voy a añadir al paquete de editar como V2. Link aquí si lo quieren checar. Ahí está mi tienda donde están mis slots y presets personales que utilizo todo el tiempo para editar mi fotografía y video. Esa es la mejor manera en que me pueden apoyar porque todos sabemos que los anuncios de YouTube no me pagan nada. Pero bueno, ahora sí continuamos. Y como un dato curioso, acabo de leer varios artículos, no solo uno, que explican que el Kodak Porta 800 obtiene este tinte verdoso a la hora de escanear. Entonces, es un efecto secundario que mucha gente no le gusta, mucha gente decide quedarse con él. Pero bueno, vamos a comenzar con el 400 y lo primero que queremos hacer es obtener la exposición y contraste como la queremos. Recordatorio que la película Film, básicamente los carretes, tienen un gran rango dinámico. Nunca vas a ver nada sobreexpuesto si está bien tomada la imagen y vas a tener mucha información en las sombras. Para ello, vamos a iniciar con correcciones básicas. Ahora, antes de iniciar a mover los sliders, recordatorio que temperatura, matiz, exposición y contraste. Estos cuatro valores me gusta dejarlos en cero, no incluirlos en el preset porque estos son los cuatro valores que vamos a utilizar para ajustar el preset a distintas escenarios. Como vieron, tengo unas imágenes más oscuras que otras, entonces estos son los valores que ajusto para compensar. Entonces nos saltamos estos cuatro y bajamos a iluminaciones. Ahora, vamos a iniciar bajando iluminaciones. Queremos más información en las partes brillosas, no queremos arriesgarnos a que haya nada sobreexpuesto y consecuentemente queremos que el rollo o más bien cómo se despliegan las iluminaciones sobre la piel sea lo más uniforme posible. Entonces vamos a bajar las iluminaciones hacia el negativo tampoco queremos ir al extremo donde se hace completamente plano. Queremos por ahí del menos 50, menos 60 tal vez, menos 58 es el valor con el que me fui finalmente. Ahora, las sombras podríamos subirlas para obtener la mayor cantidad de información pero recordatorio que les dije que es importante conservar un contraste natural para esto porque estamos intentando replicar cómo se ven las imágenes de fotografía antigua. Entonces vamos a bajar un poquito el contraste simplemente para mantenerlo. Por ahí del menos 15 será suficiente y por este momento blancos y negros no los vamos a mover. Sí vamos a saltarnos hasta curva de tonos. Vamos a saltar textura, claridad, neblina, intensidad y saturación no los vamos a alterar. Queremos una imagen bastante natural. Entonces en curva de tonos podemos alterar la exposición y contraste de nuestra imagen. También podemos editar el color si quieren ser un poquito más alocados. A mí no me gusta utilizar los canales RGB y los encuentro un tanto imprecisos pero si quieren aprender a usarlos en particular chequen el video de la curva de tonos que hice hace unos años ya pero sigue estando vigente. Bien, aquí vamos a reafirmar lo que hicimos en las correcciones básicas. Vamos a bajar las iluminaciones por debajo de la diagonal y los blancos. Este punto va a controlar las partes más brillosas. Los vamos a bajarlos. Si no están seguros dónde dejar el punto aquí tenemos la entrada y la salida es decir el eje X y el eje en Y son las coordenadas de este punto. Ahora las sombras las voy a subir por encima la diagonal y tenemos estos valores 35 y 47 y ahora vamos a hacer un pequeño ajuste si ustedes lo quieren hacer si no lo quieren hacer recordatorio que el Porta 800 tenía unos negros un poquito más puros y mientras el Porta 400 tenía unos un poquito más difuminados aquí ustedes pueden decidir lo que quieran yo voy a mover el punto de que controla los negros hacia arriba y noten que si voy más hacia arriba los negros dejan de ser negros puros y se hacen grisazos sin embargo esto es en exceso ustedes pueden subirlo solo un poquito yo recomendaría por ahí del 10 11% simplemente para darle este toque difuminado como si estuviéramos tomando esta fotografía con un filtro difusor de un octavo a un cuarto sobre el lente entonces básicamente estamos difuminando haciendo un poquito más grises los negros o lo pueden dejar tal cual negros puros bien ahora pasamos a color y en calviación de cámara esta herramienta que tenemos aquí vamos a hacer los cambios más importantes ahora lo siento para todos aquellos que están en Lightroom móvil hasta donde yo sé calviación de cámara aún no está en Lightroom móvil y no sé si lo añaden en algún momento si está en la versión nueva de Lightroom a mí me gusta usar Classic pero es básicamente lo mismo entonces lo siento usuarios de móvil entonces esta herramienta es sumamente poderosa como pueden ver tenemos el rojo primario verde primario y azul primario es decir el RGB RGB los tres colores que conforman cada uno de los pixeles que vemos en una pantalla digital conforman todos los colores y la exposición ahora el RGB de mi cámara Sony va a ser distinto al RGB de una cámara Canon Nikon o Fuji cada marca de cámara maneja de manera distinta los colores puede que el azul que maneja Sony es un poquito más oscuro que el que tiene Canon y un poco más brilloso que el que tiene Fuji entonces estos pequeños cambios a lo que ellos llaman RGB genera la llamada ciencia de color de cada compañía esta herramienta nos permite homogenizar lo que tiene por ejemplo Canon si alguien se queja de los tonos de piel de Sony y que los de Canon con esta herramienta los puede obtener para todas sus imágenes yo en este caso lo vamos a utilizar para algo un poquito más creativo que es para obtener el rango dinámico y los colores de esas cámaras que tenemos aquí bien entonces vamos a iniciar con el azul primario recordatorio que queremos azules más esos aguamarinas y un poquito de saturados entonces el azul primario va a controlar todos los colores pero el más importante que va a afectar más es el azul y el directamente puesto en la red de color vemos aquí que tenemos azul en gradación de color directamente puesto tenemos los amarillos entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta entonces vamos a ir hacia el negativo no demasiado noten como el azul se hace básicamente menta agua marina no queremos ir al menos 100 eso es un exceso pero tal vez por ahí del menos 25 menos 27 va a ser suficiente un cambio ligero al azul que podemos notar aquí arriba es un cambio sutil pero es una característica de los Kodak Portra y después la saturación vamos a bajarla un poquito tal vez por ahí del menos 20 también nada en exceso no lo recordamiento hacer cambios muy drásticos en esta herramienta el verde primario verdes los queremos más hacia los amarillentos recordatorio entonces aquí los tenemos estos verdes bastante naturales bastante limpios y si vamos hacia el negativo se hacen completamente anaranjados hacia positivo se hacen más hacia los esmeraldes entonces que no es bajarlos hacia el negativo también al final me fui con un valor de menos 23 si los comparamos con el original inmediatamente notamos como son más amarillentos que los originales estos eran un verde más como cancha de fútbol y ahora son más pues como si hubiera habido una sequía básicamente y finalmente rojo primario ¿por qué lo vamos a mover? porque los esmeraldas en verdes más profundos están directamente opuestos de los rojos en la rueda de coro entonces no queremos mover demasiado porque también vamos a afectar muchísimo los rojizos eso es demasiado entonces queremos moverlo en una manera muy sutil tal vez por ahí el 10 o el 8 o 9% va a ser suficiente simplemente estamos ayudando a que los verdes en todas sus gamas en todas sus tonalidades cambien un poquito hacia las tonalidades cálidas bien podemos ver lo que ha hecho cada versión de cámara picando este botón y así antes y después simplemente son cambios bastante sutiles que están ayudando a llegar a las tonalidades de este filmstock ahora se me olvidó si quieren un video detallado de cada versión de cámara link aquí a ese video es una herramienta sumamente compleja que requiere mucha práctica para dominarla entonces les recomiendo que vean este video y lo practiquen ahora bajamos a grabación de color nos vamos a saltar completamente hcl vamos a grabación de color y aquí tenemos las 3 ruedas donde podemos salir una tonalidad hacia las sombras medios tonos y remeraciones o tenemos la cuarta rueda hasta la derecha que es nuestra rueda global para toda la imagen simplemente podemos salir una tonalidad con cierta saturación ahora en esta herramienta también he hecho un tutorial aquí arriba pero recomiendo que sean un poquito más conservadores con los valores no exceder el 15% de saturación porque al ser una herramienta que depende de la exposición y contraste si digamos que aquí a las sombras cierta saturación afecta mínimamente en otra imagen que contiene más partes oscuras la imagen completa se va a pintar entonces saturaciones no excedan el 15% esa es mi recomendación finalmente ustedes pueden hacer lo que quieran pero en este caso vamos a irnos a la rueda global y aquí vamos a añadir esa tonalidad cálida que sabemos que tienen todos los carretes Kodak en general entonces vamos a añadir un amarillo añadir mucha saturación y voy a encontrar el color me voy tal vez un poquito más hacia los verdosos aquí el valor es 68 y la saturación por supuesto es demasiado vamos a bajarla la voy a dejar alrededor del 10% y como pueden ver si desactivo gradación de color así está antes y así está después y simplemente está añadiendo esta tonalidad cálida a toda la imagen en general es muy evidente en los blancos porque la imagen tiene que estar balanceada y ahora tiene esa tonalidad crema básicamente entonces así se ve el antes y después de cómo vamos y son cambios muy sutiles pero ahí va ahora otra cosa que vamos a añadir que normalmente no añado a los presets es el granulado ¿por qué? porque Portra 400 y Portra 800 esos números son los valores del ISO 400 es un buen rango para una fotografía en el día y después 800 es más recomendado para utilizarlo para fotografía un poco más oscura cuando necesitas más luz el ISO antes no lo podías mover y simplemente añadir mágicamente con una ruedita tenías que utilizar el carrete apropiado para la exposición entonces en este caso vamos a añadir granulado y normalmente no lo utilizo porque el granulado dependiendo de la resolución de tu imagen es el tamaño que va a tener entonces digamos aquí tenemos esta imagen que está en este pixelaje de la Sony A7 IV y añadimos un granulado del 50% 50% también de tamaño podemos notar que así se ve se ve bastante bien de lejos pero si recortamos nuestra imagen bastante ahora el granulado es más grande más notorio porque la resolución de nuestra imagen ha bajado entonces el granulado he encontrado que varía dependiendo de la resolución de la imagen entonces si estás trabajando con archivos o fotos de distintas cámaras el granulado su tamaño puede variar eso es algo que no ha corregido Lightroom pero entonces los estoy advirtiendo por el momento entonces en este caso el granulado vamos a irnos con unos valores más conservadores por el de 33 siempre es bueno hacer zoom en el granulado para saber qué estás añadiendo tamaño vamos a dejarlo por ahí del 46 y subir un poco la rugosidad para que sea más llamativo un poquito más de contraste y así se ve es algo muy sutil pero está presente si hacemos zoom obviamente ya se ve muy marcado no sé en YouTube si está pasando pero ya se ve de lejos simplemente añade una textura orgánica a nuestra fotografía bien así están los resultados del primer preset el Kodak Portra 400 sé que en esta fotografía realmente no luce pero elegí esta foto simplemente por los azules y los verdes en particular entonces vamos a guardarlo y ver cómo se ve en otras fotografías y después generamos la variante entonces vamos a ir al panel de la izquierda vamos a darle en el más junto a ajustes preestablecidos crear ajuste preestablecido lo nombramos y recordatorio no queremos marcar equilibrio blancos posición contraste ni la paleta de detalle correcciones o transformar si queremos efectos porque tenemos aquí granulado puede que viñeta lo quitemos bien tomé esta imagen de esta extraña mientras estaba esperando el metro vamos a aplicar el preset y así tenemos el antes y el después entonces noten en particular los cambios primeramente en exposición y contraste noten como imagen original teníamos sobre exposición y pérdida de información en las partes brillosas ahora las hemos controlado muchísimo más con los cambios en curva de tonos y correcciones básicas y tenemos una imagen con una exposición bastante preservada en las simulaciones y como resultado las toneladas de piel se preservan muchísimo más noten en particular las toneladas de piel como son un poquito más amarillentas por los cambios que hicimos en grabación de cámara y grabación de color y después notamos los cambios en colores en particular aquí tenemos unas toneladas un poquito más hacia los aqua un poco más retro creo que se ve bien en esta imagen esta imagen del Empire State de por sí ya se ve bastante retro por toda la bruma y la luz que teníamos en ese momento entonces vamos a aplicar el preset nuevamente y ver las diferencias y ahora tenemos un poquito menos de brillo es decir se preservan más las iluminaciones podemos notar un poco más de detalles en las partes súper brillosas y en particular los verdes están como los queríamos más amarillentos y los azules un poquito más desaturados creo que funciona bastante bien este preset se ve muy bien ok veamos en esta imagen mientras mi amigo Patricio tomaba años para tomar esta fotografía vamos a aplicar el preset y el antes y el después noten como inmediatamente los brillos de todos se reduce vemos mucho más detalle en las partes brillosas vemos detalles de edificios que antes no aparecían por la sobreexposición incluso vemos detalles en las nubes y ahora tenemos este tinte cálido en toda la imagen por lo que añadimos en gradación de color creo que se ve bastante bien tal vez me excedí un poquito con ese tinte pero a mí me gusta claro podrían bajar este punto de control de los negros si quieren un contraste más natural pero en general se ve bastante bien ahora sobre esta imagen que tenemos aquí de mi amigo Patricio en el metro creo que me gusta esta imagen en particular por la iluminación y porque es más contrastada va a funcionar bastante bien para generar la variante el Portra 800 y vamos primero a utilizar el 400 como base entonces así se ve el 400 mucho más cálido y amarillento noten cuánta información hay en la lámpara ahora yo lo que voy a hacer es subir un poquito la exposición porque esta imagen está subexpuesta obviamente obviamente en la vida real el Portra Portra 800 generaría una imagen con mucho más brillo y tendrías que exponer para compensar a eso nosotros nos vamos a concentrar solamente en el color entonces primeramente en exposición y contraste yo quiero irme por un estilo un poco más contrastado como los ejemplos que vimos entonces voy a bajar las sombras un poquito más por el menos 40 inmediatamente la imagen tiene más contraste se pierde un poco de información en las partes oscuras pero no demasiado y después vamos a ir hasta gradación de color y en este caso no a la rueda global pero a la de las sombras vamos a medir esa tonedad verde a mí me gusta subir la saturación al máximo y después jugar para encontrar el color correcto en este caso no quiero un verde esmeralda realmente quiero uno más hacia los amarillentos creo que este me gusta está un poco chillante pero vamos a bajar la saturación por ahí del 11% y vamos a ver así se ve antes de grabación de color y ahora se ve después con este toque amarillento verdoso y a mis ojos se ve genial se ve fantástica esta fotografía vamos a ver cómo se ve en otras imágenes aquí tenemos el Portra 400 en esta imagen de Patricio ahora vamos a ver el Portra 800 uff y a mí me encanta cómo se ve este preset mucho más retro y como de película obviamente otra vez pueden hacer otra variante más con el contraste más puro pero a mí me gusta bastante con esa difuminación en los negros se ve excelente con este toque verde para fotografía un poquito más subexpuesta aquí tenemos esta foto de esta chica esperando el metro vamos a aplicar los dos presets primero el 400 y se ve muy bien en la comparación del original esta estaba un poco subexpuesta de subir la exposición pero se ve bastante bien noten los azules cómo han cambiado el granulado y este tinte cálido y ahora si aplicamos el 800 simplemente le damos ese toque verdoso que se ve fantástico realmente a mí me encanta cómo se ve este preset en esta imagen del piloto o capitán del Vaporetto este es el 800 se ve bastante bien con esos toques verdes noten cómo se preservan los brillos a diferencia de la imagen original en el fondo y el 400 simplemente es más cálido sin esos toques más verdosos que añadimos último esta imagen que está ultra mal tomada con todo y que estoy a 1 sobre 800 desde 1 sobre 1.4 y un día muy brilloso por la bruma pero bueno vamos a pegar los presets entonces tenemos el 400 aquí noten cómo se rescata muchísima información que ya estaba aquí perdiéndose en las partes brillosas pero se ve bastante bien un poquito cálido demasiado para mi gusto tal vez compensaría y bajaría un poquito más aquí la saturación pero se ve bastante bien en términos generales y el 800 que tiene estos toques verdes sí bajaría un poquito la exposición de esta imagen pero en general se ve excelente este preset y bueno creadores esa es mi interpretación de los colores que producen los toques de Portra 400 y Portra 800 de Kodak a mí me encantaron los resultados de estos presets sé que va a haber alguien por ahí de film que ni siquiera está suscrito al canal que se va a ofender pero bueno a mí me gustaron y yo soy especialista en film soy especialista en color recordatorio que estos dos presets están en el paquete tal como V2 y también en el paquete tal como V2 de LUT es decir reconvertidos para video link aquí a mi tienda donde van a encontrar esos presets más mis presets personales que utilizo para mi Instagram y mis slots que utilizo para mis videos como el de hoy esa es la mejor manera en que me pueden apoyar porque ya sabemos que YouTube no paga nada en los anuncios es una miseria y eso es todo por hoy creadores si quieren ver más tutoriales de la serie editar como hagan clic en el playlist aquí echen un maratón y si quieren ver simplemente el siguiente video de la serie editar como link aquí yo soy Tony Fuentes nos vemos en el siguiente y un saludo a todos creadores